muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos y otro amigo bien el día de hoy vamos a jugar algo que se llama falling skies y es una de bien he visto este juego básicamente en la en la misma situación donde yo jugaba anteriormente o donde baja otros juegos vale y este bueno me he encontrado con este juego me llama un poquito la atención vamos a lo poquito volumen para que no nos quite el audio vale bien ahora de qué va el juego venga vamos a verlo un poquito vale bien chicos tenemos aquí en pantalla la información de fadín sky como pueden ver en la parte de atrás estamos viendo un pequeño vídeo esto sacado de steam vale fadín está ahí pues básicamente es un juego de fantasía donde nosotros vamos a vivir el misterio de junto a nuestro compañero dragón de explorar el mundo y pues bueno evitar que éste se destruya obviamente vamos a enfrentarnos unos enemigos los cuales van a ser como una especie de sombra el juego es prácticamente un juego de exploración es fantasía o sea que va a ver un poquito de rol va a poder un poquito de mejoras va a haber una misión principal como tal y esto pues obviamente es una demo vale ahí tenemos los personajes que interactúan con ella vale y es de la desarrolladora editora distant blue bien cómo llegó este juego a mis manos bien primero que nada este juego a mis manos porque bueno yo lo vi en una plataforma ya dije donde profesor básicamente siempre me dedico a revisar juegos y a pedir de vez en cuando alguno y me dieron la llave para que bueno pudiera bajar la demo hace dos semanas pero no había tenido el tiempo por lo cual pues bueno no había podido jugarlo ni probar hoy me he decidido a probarlo dos semanas después ya la gente tiene acceso el día de hoy ahí en steam desde ayer antier tienen acceso a la demo lo cual está bastante bien para aquellos que quieran probar por hoy pues bueno vamos a darle una prueba vamos a terminar la demo vamos a empezar un poquito el juego al final desde mi punto de vista y realmente vale la pena o no el juego por lo pronto ya les digo que a visualmente se ve bastante bien se ve sencillito tampoco es que sea un estudio grande no esperen grandes cosas pero sí que bueno esperemos algunas cosas vamos a empezar analizando por lo cual el menú lo más importante sobre todo para para decir qué tanto han trabajado el juego cual el hecho de que parezca que los menús solamente son el inicio y no son importantes sí que son relevantes vale porque porque puedes ajustar ciertas cosas volumen la calidad gráfica etcétera eso ayuda sobre todo el rendimiento de las pc y el volumen pues bueno para que la gente pues en este caso en el trim puedan apreciar el juego de la mejor manera y que obviamente escuchen más rico posible la música en el caso del sonido y en el caso del lenguaje pues tengan acceso bienvenido al árbol de bird jesús olivero antemano y antes de empezar buenas noches y antes de empezar el juego a probarlo por en que esto es una prueba es una demo pues ya os digo que muchísimas gracias a los dos desarrolladores al parecer es una pareja yo me he enterado porque me han mandado por ahí un correo vale a mi correo principal donde pues obviamente tengo toda esa información y la verdad es que me ha encantado ver este es el sueño de una pareja vale entonces vamos a disfrutar de la visión de la visionaria visión aunque sea mucho raro de dos parte de un dos personas que están enamoradas y que bueno quieren presentarnos un mundo lo que ellos consideran algo arte bonito etcétera al final de cuentas es la visión de alguien hay que apreciarla darle su respeto y pues muchísimas gracias a esas dos bellas personas por permitirnos pues probar el juego y sobre todo si a futuro podemos pedirle a que ellos no las don las donen para terminar el juego completo pues sería todavía mucho que nada vamos a darle por aquí vamos a ir analizando un poquito el vídeo vale bien primero que nada vayamos al lenguaje que es lo más importante en este caso viene en inglés o un poquito problemático porque bueno pues supongo que a más tiempo pase pues más más idiomas irán agregando supongo como en este caso solamente está en inglés porque pues bueno la demo y obviamente pues es mucho trabajo traducir de un idioma a otro es mucho trabajo sobre todo desde el inglés en español es bastante traducción y no es como que lo metas a google ella porque entonces pierde el sentido a veces del juego ya lo vimos en el caso de genching con arlequino que bueno en su momento por no contarnos tanto la historia del equino pues terminamos llamándolo madre arlequino la llamaban en algunas en algunos textos del inicio de la 4.0 madre y realmente no era madre era padre bien subtítulos está bien en este caso pues bueno voy a dejarlos porque bueno yo entiendo un poquito inglés tampoco es que entienda mucho así que no van a entender tanto voy a tratar de expresarle en emociones y un poquito de plática que tan bueno puede hacer lo que transmite el texto ya les digo que no se transmitir el 100% porque bueno también se pierde entre la emoción y lo que estoy leyendo no voy a poder traducirlo de momento directamente vale en el caso de los subtítulos sites que en este caso es el tamaño y queremos los subtítulos pequeños yo en este caso siempre dejo los más grandes para aprovechar que ustedes puedan pues básicamente leer el texto como tal vale bien le damos back accesibilidad la cámara cámara la sensibilidad de la cámara o que bastante emoción blur esto es bastante bien screen snake controles vibración esto si queremos ponerle un control ui visible esto es bastante bien si queremos por ejemplo que se esconda botones recuerden que a veces en la mayoría de los juegos se ven los botones y dice que apretar y cositas la que es el juego es nuevo y si si es una demo estoy grabando de hecho es un ejemplo queremos ver que se vea la interfaz donde se ve la vida del muñeco las habilidades etcétera pues bueno aquí podemos ocultarlo podemos poner automático no pasa nada en el juego lo ocultará automático en algunas maneras donde es importante y otros en crosshair vale esto creo que es para la tarjeta vale esto si no tengo un poquito de aiming crosshair me imagino que esto será para el seguimiento de que las balas o algo así supongo no sé exactamente vale esto ya está ajustado vale recente fauna donde damos back vale gráficos lo más importante también de un juego vale en este caso es 3080 vale está en versión windows no da más lo cual me extraña supongo que en versión full vamos a ver si ahora vale vale aquí si me lo da a cambiar aquí estamos a poner la pantalla ya ya lo pueden ver ustedes allá vale entonces ya aquí me dio te tuve que ponerlo en full es raro que wise que no me lo de no me lo de así pero bueno pasa es inc y los fps para que nos muestre los fps aquí arribita para que nos vea la gente disfrute y custom presen los puso en todo automático en epic así que no hay que cambiar nada más vamos a ponerle máximo pero para empezar y una prueba está bastante bien esto está bastante bien tiene bastantes configuraciones del antial y sin y te molesta bueno adelante las sombras esto es casi por lo general yo se las eliminó chicos trabajo de grado porque las sombras son algo que te consume mucho gráfico y a veces ni le prestas atención vale realmente la prestas atención a más al muñeco y la sombra da igual te veo no vale texturas esto si se ven mucho los personajes o hay mucha concentración de personajes en la pantalla y que es bueno tenerlas pero también las texturas consumen muchas ramas en el sentido de trastanes traudistas esto deje que los los objetos dibujados a larga distancia pues se vean bien vale así lo podemos dejar en epic tampoco que no necesitamos mucho porque igual nos hacemos acercar algo que estemos jugando a un el peso shooter o estamos jugando a un shooter entonces en una situación si es bueno saber los objetos a la distancia porque porque entre más rápido veas en lo que tomas rápido disparas pero en un juego que donde vas a pelear de cerca pues tampoco hay que tener cuidado esa parte coliaje esto es sobre todo la naturaleza que tanto se ven los árboles bonitos piedras rocas agua etcétera que tanto y los efectos obviamente serán los efectos de la magia que uses armas disparos etcétera escala de resolución 85 está bastante bien vamos a ver para atrás gameplay vale aquí invertir horizontales pero no esto no lo inviertan cámara auto ajustable en hable doble tap 2 eso es para imagino esquivar doble evolución no sabría que decirle play invertido en esto no lo vamos a tocar y ya lo configuramos eibin vale kevin es básicamente los controles vale aquí nos van a ir explicando vale espacio para brincar para esquivar left esto es la de este lado izquierdo la que está al lado del windows de la tecla windows shift bueno que sea para algo tipo subir supongo atacar lo normal lo básico básicamente gil a r para curarte también el show status para mostrar status y le mouse button botón del medio del mouse presentear cámara tabulación para ver el menú supongo para adelante para atrás las letras lo normal vale etcétera para atrás venga chicos en general en la parte del cómo se llama de mí lo único aquí que me hace chocante recuerden es una demo es el idioma vale vaya a estar el idioma o no en español todavía no lo sabemos vale vamos a ver si podemos lograr ver en la página oficial steam y voy a quitar por aquí vale si probablemente lo traigan en español vale si miraba hasta en español cuando salga entonces está bastante bien en esa parte me quito la pena no voy a hablar mal de él porque bueno al final de cuentas es una demo está bien en inglés para que ellos quieran probarlo total lo que vamos a probar el gameplay no la historia como tal vale en cuanto el idioma bueno y subtítulos está bastante bien vale va a venir idioma en español aunque sea de españa está bastante bien que a muchos no les gusta pero bueno vamos a darle new game y ahí en fuera la interfaz está bastante bien vale tiene cinco bolsillos lo cual está bastante bien el full demo esquiva que incurre y estoy tengo prisa tenemos proyecto texto una tres horas vale un demo 15 minutos de 3 playtime es kit is more action jugar a full demo tres horas de demo está bastante bien vamos a jugar una horita hora y media para no apoyarnos todo vale ah bueno chapter 1 chapter 2 aban miren por capítulo vale los van a ir lanzando con el tiempo y actualizando hoy qué guapa la muñeca a la quita en sus redes sociales por si quieres ver o el astin está cargando abajo lo cual está bastante bien esto sobre todo es como una forma en la cual ellos se expresan para mostrar el juego actualidad clic y obviamente de abrir este juego está en quitar y kickstarters así que aquellos que lo hayan patrocinado seguramente les dieron case vale y aquí me quieren hablar con los desarrolladores o quieren hablar algo del juego pues bueno aquí tienen también su discos vale venga a no a vale está cargando otra barra para razón porque ahí viene algo ah vale dale continúa y veamos de qué va el juego venga ok empezamos en una zona ahí cuanto a gráficos yo tampoco es como les dije no vamos a encontrar algo que estado lógico es un juego más o menos no esperen algo chetado porque bueno tampoco es que un motor gráfico en específico vale ahí tiró unos tirones normal vale brincar vale eso está más o menos eso es algo que he visto que algunos juegos ya tienen ahora que brincas por ejemplo un objeto y te saca ya no te deja atorado para evitar bugs entonces el mismo juego te bota hacia un lado lo cual está bien vale ahí nos metemos la luz brillos interesante cambio de color vale vamos a subir un poquito de volumen porque lo bajamos hace rato precisamente porque estábamos escuchando música y se llevó mucho vale lleva a su dragoncito recuerden que va con su amigo dragon venga los tironcitos es normales vale es una demo vale y muchas gracias cuidado le podemos bajar por aquí y esta cosa vale no puedo pegar ni hacer nada entonces prácticamente lo único que puedo hacer es caminar La D está bastante bien, sencilla, nada de sangre, algo sencillo, ¿vale? Está bastante bien. Eso sí va un poquito rápido, el ángel no se para donde iría a pararse, así, ¿no? Vamos, vamos. Dice, para hacer una demo está bien, R. Yo la veo bien. Realmente está muy bien. O sea, para hacer un juego de dos personas, no sé cuándo estarán más ayudando, pero dos personas y todo. Vale, un primer modo. ¿Un eco? Jesús Olivero, dice, la resolución está bien y lo gráficas para hacer un juego apenas en salir está excelente. Vale, resumen. Tendrá un montón de esquip. Vale. ¿Dónde está? ¿Qué? Ok. ¡Ey! ¡Dame la vuelta! ¡Espera! Nada, sigue el gato. Y el Neko. ¿Dónde nos llevas por una bola? Ah, vale. Puedes autocargar tu escudo. No, no vamos a perder tiempo. Vale, esto es un de vida, me imagino. Sí, creo que voy a tomar otro camino. Vamos a poder ir por allá, yo sí. ¡Uy! ¡Vale un madre! ¿Viste eso? Pero todo es que es grande en la zona. Que cuidado. Jodi, que yo no puedo brincar tanto, eh. La N. Las flores servirán para algo, supongo. Venga. Venga. Ok, tú me tienes que estar jodiendo, ¿no? Cabrón gato. Ok, ya te lo ponen. Eso sí está un poquito complicado, ¿vale? No cualquiera debería poder pasar esta zona. Qué madre. Ese salto sí habría que modificarlo un poco, ¿vale? Está bastante complicado. Es que yo no alcanzo, no alcanzo a llegar a esa zona. No. Ah, vale. Ya vi dónde. Vale, no había visto el... No, pero se resbala. Vale, entonces tendrá que hacer por otro lado, ¿no? Habrá que buscar otro lado. Vale. Vale. Bete, depende de un poco tener. Para eso. Acera es proving. Venga. Por lo menos ya descubrimos por donde. Ok, si me toca la materia me jodí, ¿vale? Ok, y esto también hay que ajustarlo, ¿vale? Eso de que estés regreso y regreses al mismo punto... Cuidado, ¿eh? Porque termina siendo fastidioso. Me jubes que ya está bien vendiendo el ataque y slow sin agua. Claro, tú no puedes hacerlo. No tienes que arreglar, tu tienes que preocuparte, ¿vale? Y ahora, no. Tendrán, ¿vale? ¡Vale! 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 Sí, la velocidad no es tan difícil de animar. Hola, el agua está guapa El agua sí está guapa Hey you, ready to give back my amulet now? Why thank you Is this thing actually a key? Jesus Olivero, dice El agua está demasiado bien definida Not enough juice, huh? Ugh, this isn't getting me anywhere What, you want this too? Go ahead, it's pretty much useless anyway So, you charge this thing up You cut it And your friends are here to help Hey, wait Why is everyone running away from me today? Well, no idea what's behind that gate But it's the best shot we got right now Let's go catch us some ghosties Hay que atrapar a los monos, supongo, no? Vale, le falta el rune, no hay para correr Hey, don't just... Huh... Hay un poder? Okay, that was... Weird But it did charge up the amulet So, we're on the right track No... Uh... Right here on the left This will divide by the Bueno, cuando me enseñen a usar eso, pues ya lo obtengo. Vale, el árbol de habilidades está bastante bien. Ahí está el malo. Vale, se llenó un nivel. Vale, falta uno. No, no, no. Aquí lo que sí noto en la demo es que, bueno, igual es porque es demo, pero le falta como un manual, ¿no? O sea, reactivo, que me expliquen qué tengo que hacer. Porque lo estoy entendiendo por intuición, pero más allá de la intuición, no sé. Ah, mira, aquí hay otro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Ghosty. Un poquito fácil perder a los policiales. Parece que estamos bien para ir. No, 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 no. No, 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 no. Pero se ha destruido. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Ah, todavía no tengo el healing, ¿no? Ah, esos son de experiencia, creo. Uy, me caí. No, está bien, igual para recuperarse. Uy, me caí. Uy, me caí. Ya nada, me falta el sprint para poder correr. Tainilo. Ah, ese es lo que Work. Mierda Vale, no te podes mover mientras estas así Vale, con el mouse es un poquito complicado hacer esto No, no te raro me, eso es exactamente donde quería el arro Mierda, me muero Mierda 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 Ah, vale, ya. Shield Healthy Modificator Sleep Charging Recovery Projecting Damage Vale. Shield Healthy Jesús Olivero Dice Deberían de cambiar la forma de combatir para que se vea con más movimiento. Sí, sí. No, pero está bien. Se siente cómodo. Se siente pesado. Ahí está más. Vale, vale, vale. Lo único que no puedo salir es el menor. Wow. That was fun. Ah, vale, con tap. Vale, es que... Normalmente es con skate, pero aquí lo pusieron con tap. Vale, ya está. Pues vámonos. Bueno... No estoy seguro de que este lugar nos ha llegado más de lo que nos hicimos antes. Aunque... Tener una pequeña fuente de energía alrededor debería venir en cuenta. Rrrr. Rrrr. ¿Qué, al rato voy a poder buscar el pinche dragón o qué? La. Sorry Furball. No tengo ni idea de qué está pasando. O de lo que incluso me esperas hacer, por eso. Help! Pucha, si pierdes al... Al gato de vista, a chuparla, eh. ¿Quieres mostrarme algo más? No. 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 Aaaaah, su madre se cargaron al gatito. ¡Puñeta! jesús olivero dice pobre gato lo tostaron al parecer esa onda los como se llama los convierte la madre se los convierte otra más de vida supongo que eso incrementa la vida hey cabrón puta no puedo bajar hasta que no me cargue el gato no puedo decir para todo un majeleo me jodas gato con bota me jodas me jodas 7 riders from borisilla tv buenas boris ah vale es por aca hay pendejo me hizo mierda lo voy a cagar a piña pinche gato feo asqueroso hay borisilla tv bienvenido al árbol de virus borisilla tv dice que clase de juego homosexual es este guion bajo se llama fadding sky y es de dos creadores indios black no lo viste venir estaba arriba cuando lo vio el cabrón borisilla tv dice allá ah mira un gatito ah mira un gatito donde estaba el pinche gato allá esta el iguoso puta madre mira verga pero me lo pusieron en un plano donde no le puedo dar al hijo de puta no jesús olivero jesús olivero dice esta arriba black ya lo vi ya lo vi a madre ay no me digas que arme de eso hasta acá que huevo eso es lo único que no me ha gustado del juego vale que te esta regreso y regresa todo lo que ya hiciste jesús olivero dice un poco molesto ese gato provoca darle un disparo igual el saltar se me va muy lejos que mierda abreme la puerta cabrón edward olx bienvenido al árbol de birr darquis y bienvenido al árbol de birr nick mare bienvenido al árbol de birr bienvenido al árbol de birr bienvenido al árbol de birr jesús olivero dice la cual es el creador del juego lo dije al principio del streaming pero no recuerdo ya ahorita que es verdad que espectó aquí bienvenido al árbol de birr ah Xyluso está aquí para saberlo Xyluso 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 me recordó mucho a Spyro en el juego tiene como esa inspiración de Spyro la canción está bonita el pendejo los dos que quedaron edítalos los del lo del streaming de Jesús Olivero dice ese juego tiene algo así como Zelda los del streaming del show que es de Xbox y el de Playstation Pro nada más busca en el programa en el VQ que mejor es nombre ponerle y ponle una portada ahí cualquiera que se vea nada más la portada no le pongas nombre o edita una portada de algún juego que se ve bonito y ya odio las piedras que se hunden el sistema de pelea si me gustó la poca madre te esquiva bien no te sientes incómodo no como la porquería la que el personaje tiene algo parecido al de Zelda Cristobal Gamert dice ok ahí lo haré apenas llegue mira puede esquivar bien sin problema perfecto me ha gustado esa parte no tengo que estarle poniendo skill cagadas cada rato no eso me ha gustado hasta ahorita es lo que más me ha gustado el combate está sencillito bueno tampoco no me encontraba ningún jefe feo supongo que me encontraré alguno después terminando lo otro es que pues bueno como ya dije no tiene como una guía del juego Cristobal Gamert dice bueno solo vine a preguntar eso bye hazlo ahorita Chris cabrón si no ya lo voy a hacer el que se yo como siempre oh puta tuviste todo el día para hacerlo cuidado no hay más gatos mamados por aquí se viene pelea a rayo lo que tiene de vida el gato este asqueroso este asqueroso ven acá tu puta por puta eh esquive que te creen uy cabrón Cristobal Gamert dice como todo como todo el de ellas y me dijiste apenas hace una hora atrás cuidado 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 carajo deja deja coño que te estoy esquivando hijo de puta no seas puto quita quita vení para acá hijo de puta vení para acá hijo de puta queja dios mío santo que no veo cabrón madre vale ahí se va a cansar es un solidero retírate ah puta madre dice ese juego me trae recuerdos a los juegos de antes ay pendejo dice mierda vale está bien siempre la primera es la muerte de prueba vale pelear de lejos no es la opción y pelear de tan cerca tampoco ven acá puta que te tengo garchado hijo puta jesús olivero dice es difícil encontrarle una debilidad deja toro porque sí que tiene el chingo de vida el cabrón y cuidado que ya empieza a pegar vergazo ay pendejo no te alejes no me acerqué mucho ay pendejo otra vez ya valió madre también que íbamos jesús olivero parece boxeador el gato mierda no píntate ah me alcanzó vale vamos bien a me a me a me jesús olivero dice para hacer el primer combate si está medio complicado y no me quiero imaginar los otros jefes no hay que quitar que alejarme lo que para que yo me acerco porque lo quiero agarrar en el time o para pegarle más aquí mira aquí no se mueve luego atrás estoy activando especialmente porque no quiero que me haga esto, mira esto cuidado que loco deja ah puto, esa no me la habías hecho no, quita no, no está difícil, nada más hay que le sepas el momento de pegarle cuidado, a su madre casi me meto un vergaso, no me avisó solo tienes que alejarte cuando sus manos brillan ah dios me acerqué, está muerto que hizo de su hijo ah coño que esa es más grande que hizo de su hijo ah coño que ese es más grande Bueno, pues nada, continuo A su madre son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuarta En largo el juego de cojones Sí, son salones de entrenamiento Se notaba desde hace rato No, tarde mucho Jesús Olivero Dice Parece dimensiones entre espacios No, son como salones de entrenamiento Básicamente, lo que dijo la chica Uy, no me jodas, ¿a cuál le doy? Me imagino que son precesiones a cosas que puedan pasar En el camino de la muchacha, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ya tienes una idea de que te puedan pasar Hay que tener cuidado No ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, y ahora ¿Ya? Jesús Olivero Dice Se puede usar más de dos veces O solo una vez Supongo que solamente se podrá una vez Vale Uy, me caigo, cabrón Vale, esta sí está más complicada Ah, ya sé Ah, no puede Pensé que se podía por ahí Le iba a hacer trampa Se fijaba por la espalda Ah, ya me caí Ah, le di el que no era Jesús Olivero Dice Ya querías ir hacia arriba Sí, sí, sí Ah, no agarré bien Ah 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 Si que aquí está más lejos Ah No Era hacia arriba joder Según yo Es hacia arriba No, para el otro lado Vale, que complicado Bueno, llega Entonces, ¿para dónde? A un lado, él también Se que era hacia arriba Pero parece ser que es hacia un lado Voy a intentar hacia un lado O lo tienes que hacer Muy, muy bien Escucha, ¿qué? No, no me sale Es que está muy, muy complejo No, debe haber otra manera Dice Black, dale con la fecha al que está allá lejos No, no es eso De los primeros tres ya no tengo problema, ¿vale? Ahora tengo que buscar cómo pasar este Jesús Olivero Dice ¿Dónde está el círculo morado? No, es que debe ser De alguna forma tiene que ser De alguna forma tiene que ser No, no me... No, 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 no Ahora un árbol habría cerrado Jesús Olivero Dice Y si salta del lado pegado Y después hacia el círculo No, no me dejes Vamos a ver Ah, me quedé pegado En esa madre Ah, Dios mío santo Ah, mira Ya lo encontramos Modo hyperspeed Jesús Olivero Ya vi cómo Tienes que saltar Antes de que cree la barrera Ja, ja, la vi Ay, qué Ay, qué Mierda Tienes que saltar Quédate 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 Que Quédate Mierda Eso es lo que no me gusta del juego Que no te No le tienen medido el salto Este juego para hacer un demo Tiene muy difícil el entrenamiento Ah, está bien, a mí me parece divertido Sinceramente me gustó Lo que pasa es que sí, tienes que medirle mucho Yo soy muy cabezota, ¿vale? Lo he metido directamente de cajón Mira, a su madre, quedo en la radita O sea, tienes que calcular dónde es el mejor escenario La puta madre, ¿vale? Ah, madre Venga, doble salto Bien Vale, triple salto Se tenía que haber usado la hipervelociada ¡Suscríbete! 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 Bueno, no he encontrado una manera de como matarlo al cabrón. No puedo vivir nada ni de todo, claro. Jesús Olivero dice, si le llegar de cerca y si no la cuenta es mejor el lejos. No, de cerca lo debería poder matar más rápido. Pero así está hecho este jefe. ¡Mierda, me caigo! Por cubrirme. Creo que sí puedo llegar hasta él. Ah, que sí puedo llegar hasta él, hijo de puta. ¡Mierda! 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 otra vez. La movilidad me... me hace moverme rápido pero a la vez me deja descubierto. ¡Ya me da! Jesús Olivero Dice Black cuando él quede inmóvil le llegas así creo que es la dinámica Tiene mucha mecánica el jefe Mierda La ventaja de pegar el jefe es que como él tampoco me puede pegar a mí y se quedó quieto para ahora si ya tengo que acercarme Ay no seas pendejo Vale porque me esquiva el escudo Ay yo lo maté Ay me caigo ahí ¿Quieres ser el dragón? Supongo que sí ¿no? Ya ves si está creciendo Ya ves si está creciendo ¿Estás bien? Uno de tus amigos debería estar esperando en tu escudo Deberías probablemente estar juntas hasta que nos descubra cómo lidiar con estos cristales ¿No? 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 Jesús Olivero Dice Black el escudo se los podrías romper sin acercarte con la misma esfera que explotaba se destruye Ah no ves bien No ves No ves Cómo encontraron cero ¿No? No ves No ves No ves No ves La ventaja Esa Esa No ves No ves No ves Oh, que carajo. No, me hizo la pinta, no me jodas. Te tienes vacilando. Si no me dice, no me doy cuenta, vos. Bienvenido al árbol de vid. Idekel. Está troleando, hijo de puta, vos. Hola. Hola, Idekel. Idekel. Dice. ¿Y ese juego? Vale, en la siguiente te agarro, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? Es como siete, gü. Están llenando. Imagino que eso es para descubrir el... Para poder entrar a la base final, supongo. Habrá un secreto o algo. Rodor y Jesús. Bienvenido al árbol de vid. Idekel. Dice. Se mira chido. Jesús Olivero. Dice. Está arriba, Black. No, no, no. Ya vi que cosa, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 está bien para cosas te obligan a explorar es una forma inteligente de obligarte a explorar para aquellos que no les gusta explorar está bien porque es parte del juego y está bien alarga el juego bastante al menos a mí me ha gustado me ha gustado se escucha cuando hay un espíritu de esos cerca los tipillos este cómo se llama gritan se ríen pues después es que si dejaste atrás en el juego alguno ya valió madre eso es lo que no es lo que me preocupa así deje uno allá en casa de su puta madre valió madre y de que él dice los juegos así tienen lord pido no como henshin que es puro relleno eso es lo que el juego fue una buena A ver si lo puedo activar Ah, todavía estoy entero Ya, estoy entero LOL el mapa A tomar por culo ¿Y de qué? Dice Es que los modo historia teman el Lord sin rodeos Mira, ahí hay uno Mierda dios mío sato ah ya casi puedo usarlo dos veces vale por lo que veo si sigo mejorando mi barra ya puedo usarlo dos veces así no llego y de que dice en ese juego es opcional jugarlo con internet se me olvida que puedo saltar y luego faltan cuatro cuatro o cinco ah mira te dice que ya puedo activar el terminal perfecto tampoco te los pide todos está bien te pide una cierta cantidad pensé que ese niño iba a pedir me lo iba a pedir todo ah mira ya me están esperando estos igualados ah 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues Jerónimo ¡Suscríbete al canal! No llego Sabía que no llegaba ¡Suscríbete al canal! Bueno, al menos no me matan No me matan Ya no me matan ¡Jajaja! ¡Pum! ¡Muerto, güey! El juego tiene una forma muy bonita de recordarme Y no tengo la razón Jesús Olivero Dice Creo que lo más complicado es empezar de nuevo donde lo anterior ¡Sí! ¡Ah! ¡No alcanzé a llegar! me hubiera yo comido mejor el daño como me molesta a mi esperar tengo ese problema de ser muy desesperado jesús olivero dice si el gensil no te cuerdas tu matadas este juego si lo hará y mucho ah carajo tenía que haber saltado por allá puta madre te quita bastante vida a lo menos llegue hasta el me voy al punto de guardado mejor me rio ve oye la de muertes que me ha llevado aquí te juro que hicieron una apuesta de de cuanto chupito tomarme por muerte en este juego a la puta madre estaría ebrio no y 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 que la de esta madre no funciona así fuertísimo a madre me van a matar los putos sapos a madre tuve suerte y de que el dice esta chido me recuerda a kirito ah vale me dieron más de esas de vida que no tenía ay casi no llego ah mira ya había otra flor ay pendejo bueno pero en la demo la ventaja es que en la demo te dan que mejoran ya esta cosa ya te lo dan avanzando el coño que es para acá ok 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 no la cagué ella era saltando cagada mía y de que dice eso es lo que abuses detesto el parkour davsai bienvenido al árbol de beard está bien está cierto está bien está bien está bien está bien está bien está bien Ok. Un poquito complicado acostumbrarse a saltar así, ¿no? Porque como no ven, los seres humanos no estamos acostumbrados a ver siempre para arriba, ¿no? Jesús Olivero dice, a mí me parece muy cómodo su jugabilidad. Ah, mira, aquí lo había en coso. ¿Dónde vine yo? Ah, interesante, mira, salí por debajo de donde estuve hace rato creo. No sé. Venga, viene combate. No, 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 el jefe no, vale, no nos dejaron pegar con el jefe. Salgo ahora. ¿Y de qué? Dice... El juego solo es para PC con un Pie 5 también. Ah, esta mira. Es posible ser doble. Eh, es para PC. No sé si saldrá para otra versión Ese no llegó Vale, ya venía un doble salto Lo cual está bien Ah, mira Como que casi llegaré, ¿no? ¿Y por qué? Yo soy idiota, va ¿Por qué soy idiota, bro? ¿Por qué uso salto hacia arriba y luego el otro? ¿Y puedo usar doble salto? Soy un poco que eso, ¿no? Creo Ya huevo, mira ¿Por qué te voy a darlo? ¿Por qué te voy a darlo? Ah, ¿tengo que pegarle a él o qué? Ah, no está Tienes que hacerlo rápido Voy a empezar a agarrar a los bichitos Porque si no, luego no voy a poder terminar No, le doble ¿Qué alcanzaba yo llegar? ¿Qué alcanzaba yo llegar a tus de la dama? Nu한데 ¿Alguna de las chicas? ¿Qué alcanzaba yo llegar a empezar ¿Qué alcanzaba yo llegar a los bichitos ¿Qué alcanzaba yo llegar a los bichitos ¿Cuál es la diferencia? No, no. ¿Qué alcanzaba yo llegar ¿Qué alcanzaba yo llegar a esto? Quo ¿Qué alcanzaba yo llegar a la tarde? ¿Y de qué? Dice, apenas así. Pero gato asqueroso, ¿cómo te sigo? Lo primero voy a robarme esto de aquí, ¿no? Dice, XD. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ya mete Oni-chan eh, ¿por qué volvieron a salir? ¿y de qué? dice, está chido el juego yo paso a retirarme ya no aguanto el cansancio de ojos que descanse hermanito mierda vale, creo que ya le voy cogiendo un truco ah, vale, que sí la tenía en completar uff, que bueno, no me falta creo, a ver, falta un poquito voy a buscar un gatito por aquí debería haber uno, ¿no? no me jodas que no hay un gato por aquí no me jodas no me jodas no me jodas vale, necesito un señor gato pero ya no me jodas 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 acá hay un gato Amigo gato, ¿con quién estás hablando? Bien, ¿completado? Todavía. Vale, me falta todavía. Vamos a ver si lo completamos. ¡Gracias! Me caigo, coño. ¿Huele? Todavía. Ahora sí. ¡Gracias! 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 Bueno, al menos lo logré altibarlo. ¿Qué pasa? No, 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 no. No nos van a decir nada, obviamente, porque es parte de la historia. No, 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 no. Ok, a ver. Ah, es que te consume... Ah, pero usted cae hacia abajo. No, pero... Ah, vale, si tú le aprietas va a ser... Ah, aunque está lejos aún. No se lo saco. Mierda. Bueno, lo activé apenas. No lo ative Ya entendí como va a volver a volar Bastante bien Ah, y ahora Allá No era así Ah, era hacia arriba Mierda, pero eso sí va a estar difícil No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok Ok Yo creo que hasta aquí llegará la demo No creo que nos harán Ya es mucho Prácticamente nos harán usar yo creo que todas las habilidades Ya Ah, sí, ya huevo Hasta aquí va a llegar Bueno chicos Hasta aquí la demo de Fading Excise Bastante buena Es un poco rara Un poco interesante Pero bueno Ahí está Creo que al final de cuentas está bastante bien El juego No lo compraremos si la gente quiere verlo Si veo que hay mucha respuesta Sobre el juego Y si no Ahí está para que lo prueben Como tal les traigo un juego nuevo Que puede jugar Y si no Pues como ya dije Ahí está Cosas buenas y malas del juego Vale La parte donde te mueves mucho Yo que por ejemplo soy muy inquieto Pues obviamente me caigo Pero bueno Para una persona que es más tranquila Que juega despacito Disfrutando el juego Pues no tendrá ese problema de caídas En cuanto a mí Con respecto de los combates Los combates me parecieron got No me parecieron difíciles Tampoco me parecieron fáciles Está bastante bien El monstruo no te mata de dos golpes Puedes esquivar Rodar Quedaban dando mecánicas Sobre todo esa de volar Se ve interesante de la última Y al final pues bueno Nos contaron la historia La historia también se ve un poquito interesante Las escenas de los videos Pues está un poquito fea Tengo que decirlo como está En cuanto a la vida Curación Historia La historia un poquito flojita Bueno no entendimos Porque no está en inglés Pero en general Básicamente Hay unos cristales Que están convirtiendo A los Lianos Malos Entonces me imagino Que esto sería ya Una parte avanzada del juego Nos fueron cortando escenas Y nos fueron regresando En ciertas partes Y pues ya veremos Que más encontramos Sobre todo Lo de que te esfuercen a explorar Para encontrar Los gestos Y avanzar en la historia Me pareció got Me pareció esa parte Me pareció got Lo más got del juego Porque al final de cuentas Aquellos que no les gusta Explorar Pues se van a topar Con tope La van a pelar Porque tienen que investigar Progresivamente Por lo menos el mínimo Para poder encontrar Los muñequitos Y ese mínimo Pues hace que La exploración No sea tan Mala O sea tan Forzada Sino Interesante Así que nada chicos Espero haya gustado Y sobre todo Y sobre todo a las personas Que realizaron este juego Un fuerte beso Un abrazo Y espero que me den su key Para probarlo Y traérselo a la gente Completo Y muchísimas gracias Sobre todo Por todo ese enorme trabajo Que me dieron Al juego Porque es un juego Que si bien se ve sencillo El tiempo de hacer habilidades El tiempo de diseñar el menú El tiempo de diseñar Todo 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 Y que funcione bien Sin errores Hasta ahorita No vi ningún error En la red Salvo las indicaciones De cómo hacer ciertas cosas Me imagino que eso ya lo pondrán En el juego completo Enfra También me parece un juego No quizá de 10 de 10 Pero un juego de 8 de 10 Bastante bueno Que vale la pena comprarlo Y por el precio que tenga Pues bueno No sé que precio tendrá Pero unos 50 dólares Creo que así lo pagaría Así que nada Está peor en ese sentido Así que nada Nos vemos en la próxima Bye bye